Buenos días, mi nombre es José Gregorio, trabajo en el Centro Comercial Santa Fe como afición de seguridad, así por acá, un gusto para servirle. Es kitchen. Tengo 32 años, mido 125. Mi ronda en el Centro Comercial es estar 5 o 8 del servicio pendiente, orientando a los usuarios. Cuando los veo que están como desorientados, buscando algún local, ahí estoy yo. Buena, ¿se puedo ayudar en algo? Sí, claro, por favor, me enseña a estar local. Con mucho amor y mucha paciencia los oriento. Ese es mi servicio y para eso estoy. Buenos días, bienvenida, ¿les puedo ayudar en algo? Sí, me queda Vélez. Vélez. Vélez, de Turban, Tokia. Sobre las mascotas es ser parte de la familia, desde que llegué acá me los gané, me ganaron, un gran aprecio, un gran cariño y pues en mis tiempos libres saco a pasear a Canú, Masi, Violeta y Eiko. Ese es mi tiempo libre, los saco a pasear, salgo a disfrutar con ellos, que hagan de sus necesidades. Vivo en el barrio Buenos Aires, mi medio de transporte, mi bicicleta, todos los días madrugo, me echo 40, 50 minutos, sin afán, sin nada, con calma, con mi casco de seguridad. Obviamente ya tuve un accidente, no sabía, y... amañado. Oh, moral, cuando salgo desde la mañana, lo que son los sacitas, los buses y algunas otras personas, me dicen, vamos, vamos campeón, vamos, vamos. Y eso lo motiva a uno, porque la gente pues lo está viendo a uno, y pues se contagia esa energía, ¿así me entiendes? Se contagia uno esa energía y con más verra que era. No me gusta montar lo que es el tranvía, ni el metro, te explico por qué, porque llega un momento que tú quieres entrar y eso colapsado de gente, si no lograste entrar, se te fue, se te pasó, y es un retraso más para yo poder llegar a mi labor. O sea, en fin, me termina estresando. También en mi medio de transporte, ya le cojo el cronómetro, sé dónde parar, llego más calmadamente, me ha reposado, me sirve para mi cuerpo. José Gregorio llega como una oportunidad de no verlo desde la discapacidad, sino de que ver cómo a través de sus habilidades y destrezas podría entrarle a sumar a la compañía y cómo se iban a romper esos paradigmas donde se podría contratar personal de talla baja que nos permitiera generar valor en cada una de nuestras operaciones, generando progreso, generando igualdad y él potencializando sus competencias y habilidades en función de su rol. Y creo que personas como yo merecemos estar en esas grandes oportunidades, no desaprovecharlas. Nosotros no somos un mico de gracias, como para decirlo así, como para que ese rol no deje caer, digamos, lo que tenemos pendiente, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras ganas de seguir adelante. ¿Qué nos dimos cuenta? Que de estos seis meses que lleva dentro del dispositivo, se ha caracterizado por ser un guarda ejemplo, por ser un guarda embajador, por ser un guarda enfocado al servicio, por ser un guarda que desde su inteligencia y la pasión por lo que siente, puede generar herramientas de servicio y de valor para el dispositivo y para el centro comercial. Agradecido con esta gran empresa, Expertos, agradecido con el centro comercial Santa Fe y súper agradecido con Medellín, que es una ciudad muy hermosa, la amo, gracias por esas grandes oportunidades y en los límites los pones tú. Amo Medellín. Amo Medellín.